Aaaaaaah Ama y que pasa chavales, es que estamos de una vuelta en minecraft Y bueno, aquí estamos en la parte 9, si no me equivoco De Pepe Survival Episodio 9 de X Y nada, continuamos aquí, vale, como veis Ya tenemos la casa casi terminada Y hoy nos vamos a ir a por diamantes, vale Si, se me ha apetecido, aparte de que Tenemos que conseguir piedra, bueno, he hecho algunas cosillas Vale, me voy a hacer pan con Estos 21 de trigo Aaaaaah Venga tío No me trolees Venga Estoy jugando en pacífico, no se porque Es que me he dejado el juego abierto antes Y para que no me mataran El juego abierto para que se creciera todo eso, vale Vale Uf, que lag Como veis he ordenado esto un poquito, vale Aquí están las cosas OP Aquí los tintes y toda esa mierda La OZ, no se que hace aquí, cuando la OZ no debería de estar ahí Aquí está todo lo que es comida y plantaciones Aquí los bloques Y aquí la mierda, vale Eso por ahora, o sea, esto no se va a quedar así Esto es para Mientras no tengo la casa ni... Por cierto, vamos a hacernos 47 antorchas Vamos a coger 8 Y esto lo dejamos aquí Vale Y ya está Bueno, vamos a hacernos antes de nada Antorchas Que necesito madera Que tendré, ¿no? Sí Sí Ya ves que sí Uno y dos Me da la 32, creo Vale Vámonos a la mina Bueno Como veis esto está así, vale He puesto aquí la caña de azúcar No sé si la habéis visto Por cierto Habéis visto todo el trigo que tengo Eso es porque Lo que hago es Coger de aquí Me voy al pueblo Cojo del pueblo Me voy para acá Y así un ratazo Mira todo el trigo que tengo Vale Esto es Y los 21 Que lo he transformado en pan Semillas tengo poquísimas Porque tengo que replantarlas Y bueno Con este trigo En el pueblo hay un señor Que nos hace un intercambio Bastante guapo Con esmeraldas Y como hay también Otros señores Que por esmeralda Nos dan cosas hechas de diamante Aquí nos vamos a petar el culo O sea El trigo va a ser mi salvación A ver Métete Métete Como veis he hecho esto Para que no me entren mobs Aquí no lo he hecho Pues sí, sí Esto es de tierra Y ya está Vale Esto lo iluminaré Por supuesto Y la La de esta abajo Hasta aquí Me he hecho más picos Para No No perder tiempo Vale La pala está reventadísima Chaval No veas Chabel A ver, venga Tira para abajo Chabel Digo Chabel en vez de Chaval Porque un amigo y yo Estamos todo el día diciendo Chabel A ver Vamos a poner aquí esto Que el otro día Me apareció bajando un arquero Y me quedo yo What the fuck Fue bastísimo A ver Vale Esta es la altura 12 Pues nada Ahora aquí vamos a hacer una pequeña base De diamantes Vale Es decir Para cuando encontremos diamantes A ver Perdón Voy a ponerme esto así Y ahora pongo aquí la antorcha Vale Bueno Vamos a buscar diamante Vale Y luego Bueno Diamante no Vamos a coger piedra Vale Pero al coger piedra No quiero coger piedra De la superficie Ya que no hay posibilidad De que te toquen cosas guapas Con lo cual Vamos a buscar diamante Mientras cogemos piedra Para terminar la casa Vale Es decir Esta minería No es por nada Es solo por conseguir piedra Vale No es que quiera conseguir diamante Ahora mismo Porque ahora mismo El diamante No me hace mucha falta Vale Así que me voy a hacer aquí Una pequeña base Con los pasillos Y todo eso Vale Ahora es cuando Haciendo la base Me encuentro diamante Bueno Los pasillos Como van a ser Pues van a ser De 3 de largo Y dejando 3 espacios Es decir Si me hago el primer pasillo Aquí Dejo 1, 2 Y en el tercero sigo Vale 3 Luego el siguiente pasillo 1, 2 Y 3 Vale Así van a ser Me cago en 10 Creía que era Diamante Y los pasillos Van a ser de 3 de alto Vale Para poder volver Más rápidamente Y que haya más posibilidades Los pasillos Tendrán Una longitud De 100 Bloques 200 No se Una gran longitud Vale Para encontrar El máximo diamante Posible Con antorchas Y todo Para que Tengáis Una buena visión En cuanto encuentre Diamante He decidido En cuanto me encuentre 10 menas de diamante Se me voy para arriba Vale O sea Hoy va a ser Un poco de minería Y cogiendo piedra Porque Tenemos ya un stack O sea que Vamos a ordenar esto La comida aquí Los picos aquí Aquí va a ir toda la mierda Y aquí van a ir Las cosas opes Es decir Las cosas opes Son los minerales Vale Es decir Si me encuentro carbón O si me encuentro algo Yo que sé Bueno Después voy a decir Los retos de la serie Vale Después de Habernos terminado la casa Bueno Otra de las cosas Si me encuentro diamante No lo voy a coger Vale Estoy aquí A por piedra Y el diamante Ya lo cogeré Cuando tenga fortuna Porque si no Tengo ahí arriba 9 diamantes Creo Y no lo estoy usando Para nada Me puedo hacer un peto Vale Pero para qué Si con el de hierro Todavía no me han matado Ninguna vez Bueno si Me mataron Antes de que tuviera el de hierro El zombie Pero Por cierto Nos tenemos que hacer Un cementerio Una mierda Vamos No como el de Higo negro Que está súper curradísimo Que me tiraba Mi vida Ya que tenía Nada más esa serie Y la de Scribblenauts Coño Scribblenauts Cuánto tiempo Sin esa serie Aunque no creo Que la retome Y nada Os cuento aquí mi vida Picando Buscando diamantes Bueno Hola Redstone Vale Muy poquita Redstone Dos solo Tío En serio A ver Aquí más Oh hierro Vale Ahí Luego puede encontrarse Ahora un pantano De lava De estos Raros Y A ver Necesito tener Voy a dejar aquí Las pechugas Estas Necesito tener Algo de piedra A mano A ver Esperad Me voy a dar la vuelta Un momento Que es que voy a contar Una cosa Vale A ver Wow Vale Esperad Voy a hacer La base Esta más grande Vale Un poquito A ver Cuando haciendo la base Me encuentro diamante Y haciendo el pasillo No me encuentro Obviamente Ahora encontrar diamante Es más complicado Que antes Tío Antes te ponías A hacerte tus pasillos Y encontrar diamante En nada Luego seguramente Haré una bajada De cuatro bloques Para tener el techo Y Y seguir picando Vale Para las ocasiones Y todo eso del diamante Y toda esa mierda La pila azuli Ahora la de la pila azuli Hay diamante No Ni de coña Vale Y vale Esto lo dejo así Porque esto será un pasillo Vale Voy a hacer esto así de grande Y luego cada pasillo Ya tendrá su Correspondiente Cosa Vale Lo haré más pequeño Seguramente Porque no quiero Tampoco perder mucho tiempo Aquí haciéndome la base Una antorcha aquí Y el pico este Que se me va a gastar ¿Cuánto le queda? Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Zasca No sé por qué no tengo activado La mierda esta del sonido Tío Ah Es que tengo No Vosotros lo escucharéis Pero yo no lo escuchaba Ahora se escucha Por fin Venga Y venga a picar Y venga a picar Aquí sería el segundo pasillo Ya tirando para acá Y Ah Voy a ir por el primer pasillo Vale A ver cuál es la Setecientos cincuenta y cinco Pues en el novecientos cincuenta y cinco Es cuando paro Voy a hacerlo de doscientos bloques Tío Para Que haya muchísima ocasión Ochocientos cincuenta y cinco O Ochocientos cincuenta y cinco A lo mejor Es que tampoco quiero Aburriros mucho Picando Ya que he venido aquí Especialmente a por piedra No por diamante Diamante es A ver si hay ¿No? Es decir si encuentro bien Y si no pues nada Ya está tío No ahí arriba Ay Venga un poquito de diamante Vamos Vamos Ese mineral azul Vamos Ya es cuando Y aquí debajo Pero no No veo como ha sonado eso tío Seguramente vosotros No lo habéis escuchado Porque Mi micro es de Con cascos O sea que nada Vale No aparece Mi amigo el diamante Oro Bien Uf Oro vamos a necesitar Un huevazo O sea Va a ser vastísimo La cantidad de oro Que voy a necesitar Porque me quiere hacer Montañas rusas a muerte Y para las montañas rusas Voy a necesitar Oro Vale No ¿Qué coño hago tío? Estoy todo loco Vale Venga Vamos Diamante Vamos Falta que me encuentre Carbón Y ya me he encontrado Todo menos Bueno También la esmeralda Me he encontrado Todo menos el diamante Venga vamos Vale Escucho lava Con lo cual Posiblemente Delante mía Que haya lava Nope Para acá Nope Vale No sé si lo escucháis vosotros Pero yo escucho lava Vale Vale Vamos a pillar el hierro Bueno Cuando encuentre diamante Me di la vuelta Y ya está ¿Veis? Carbón Ya está Ya me he encontrado todo No Fallo 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 El haber picao para abajo No veo toda la mierda Que tengo ya A ver Lápiz azul Y redstone Ahí La piedra Aquí Y el carbón Ahí Así está bien organizado Vale Pico ahí A ver Pongo una antrochita Para que veáis Mientras pico Que es lo más interesante De minecraft Picar Aunque en realidad A lo que menos le gusta A la gente Es picar Obviamente Pero el juego Se llama minecraft Con lo cual va Minacraft Es de Minar Y de hacer crafteos Con lo cual Si no te gusta picar No te gustará tanto minecraft Porque minecraft Va de picar En ningún otro juego Bueno el terraria y todo eso Se puede picar Pero Minecraft Es que Si no te gusta picar No juegues a minecraft Hacedme caso Hay otro Hay otro que le gusta Construir Pues vale Que minecraft Se construye también Sobre todo Un juego libre Puedes picar Puedes construir Puedes hacerte un pantano Y quedarte ahí ahogándote Puedes hacer lo que te dé la gana Joder Que mierda tío Que asco Todo el carbón Joder Algo más El hierro tío Ahora dura súper poco Antes duraba mucho más No sé si es por la 1.7 O algo Pero A mi nunca me han durado Tampoco los picos de hierro Que me echo tres picos Y me queda Uno y pico Un pico y pico Ni puta gracia chaval A ver No Aquí me he dejado Uy que lagazo ahí Coño 32 fps Joder Me va minecraft Muy bien Para el ordenador Que tengo A ver Casi un stack De carbón Ahí Todo basto Mira Paro cuando se me gaste Los tres picos Porque es que Otra cosa ya Venga un poquito más Venga un poquito más Joder No habrá suerte No va a haber suerte tío Un poquito de suerte Hombre Oh No hay suerte tío Que pasa diamante Que te he hecho Bien Se me ha gastado El segundo pico Y no he encontrado Nada de diamante Todavía Bien Redstone Joder Que poca redstone Me estoy encontrando Tío Y supuestamente El diamante Está al lado De la redstone Vale Una mena De 8 De redstone Seguramente De 8 No De 9 Plagazo Tío El diamante Supuestamente Está junto A la redstone Tío ¿Dónde está El diamante? Diamante Que no hay nada A ver Ah por cierto Dejo la seed Aquí ahora Ahí está La seed Vale Semilla No sé qué No sé cuánto Vale Por si queréis meteros Y hacer lo que sea Ahí si encontráis diamantes Me decís Eh hay diamantes Las coordenadas No sé qué Y yo me voy para allá Y lo consigo Y así Paso de perder tiempo Vale O sea Si os vais a crear Un survival Y no sabéis Qué seed Crearos con esta seed Y ya está tío Ay cuánto le queda De durabilidad 201 tío Es que baja súper rápido Yo juraría Que antes duraba 500 por lo menos No sé si está en exacto Como 750 Pero 500 antes duraba Os lo juro Oh Un lago de lava Si Uh Vale Tienen esto una pinta De que va a venir un esqueleto Me va a meter una hostia Y me va a matar No sabéis cuánto Hago esto por simple seguridad Vale Por allí no parece haber diamante Joder Toda la piedra que tengo ya Bueno ya da igual Ya dedicamos este episodio a la mina Qué gilipollas Miradlo como viene Quémate Puto como yo Habéis visto Me estoy quemando por el lagazo Que me han dado tío Venga ya Mira a morir Joder Pues casi muero eh A ver Me pongo rápido Para recuperar vida Y ya está Voy a comer Cojo la restón Más que por restón Habéis visto los lagazos Que me pega Por eso me he caído Soy ya nivel 31 tío Tengo unas ganas De tener ya las librerías Para el nivel 30 Y empezar a cantarme cosas Y estar chetadísimo No sabéis cuánto No 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 Ya está Claro que sí Tomar por culo Ya está tío Todo para esto Bueno Hacemos un caminito Por aquí Aquí no sabéis Cómo me la estoy jugando Tío Me vienen a Inmunarquero Y a tomar por culo Todo Quiero diamante Tío Quiero diamante A ver Quito el F3 Que os molestará Ojo ¿Qué mierda hago tío? Quería poner una antorcha ahí Para saber Para que todo el mundo sepa Que he pasado Nada tío Un poquito de diamante Joder Pues no hay nada Espérate Voy a coger Todo lo que me he dejado Aquí atrás Voy a iluminar Un poco también Vale Ahora Vale No Es una ley que tengo Nunca puedo pegar Para abajo tío Si incumplo esa ley Moriré Venga vamos Lo gapo de esto es que no tienes que ir picando todo el rato Nada más pica en los minerales Y el pico se te gasta muchísimo Después Vale El pico aguanta muchísimo más La de hierro que tengo que tener Medio stack ya Vale Eso tiene una pinta De ser grande Bueno Bueno Veis tío Es que no puedo aguantarme A dejarlo Además Carabón en teoría Tengo poco Tengo lo que llevo en el inventario Y está aquí medio En casa nada más Y con la De cosas que tengo que quemar Y las antorchas Y toda esa mierda Pues La verdad Tardo poco Vale Ya está Y he evitado hacerme daño Y gastar armadura Que por cierto La armadura La tengo reventadísima A ver si consigo ya Encantamiento Al nivel 30 Porque Nivel 32 Soy ya tío Oh Lo que hay allí Me gusta The fuck Una extraña cruz Bien Voy a dejar ese Para que me ilumine un poco Claro que sí No te queda nada chaval Claro que sí Parece aquí un sistema De redstone A ver La redstone Me la quito de en medio Y eso Es mierda Esto épico Oh Eso tiene pinta de diamante Si hay diamante seguro Si hay diamante ahí Nos damos la vuelta Y seguimos haciendo la casa He dicho No venga por diamante No los cojo Ah Me debería haber traído El pico de diamante Así pillo si de ana tío Bueno da igual Oh Nueve de hierro Joder Que pechad ¿No? Esto que un es para un aire de hierro ¿O qué? O se han juntado Dos menas o algo ¿No? Porque es que Tócate los cojones A ver Vale Pongo luz Para que no se me exponen mobs Que por cierto Ja Lo sabía Lo sabía que esto no podía ser tan fácil Tío Ya está No hay ni un poquito de diamante Tío Un poquito nada más No No pido cinco menas No no Un poquito Un diamante Ala F3 Altura 12 tío 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 A la altura del diamante Venga Cerca de la resta No hay diamante Vamos Nada Bueno pues nada Nos damos la vuelta Nos damos la vuelta a casa No ha habido suerte Con el diamante Por cierto tío Aquí ellos Si Ana A ver Hago así Ah Ah Y ya está The fuck No se spawnen mobs Por favor Vale Por aquí es por donde he venido Ahora mucho cuidado De hacer el sub Normal Que un zombie no me tira la lava Como pasó en el reto ultra hardcore No Hice un reto ultra hardcore Con unos amigos Y Un zombie me tiró la lava Ja Habéis visto que divertido Bueno supongamos que se acaba aquí O hacemos un pequeño apaño Venga vamos a hacer un pequeño apaño Y así seguimos para allá No Ahora es cuando me quedo sin roca La verdad es que tampoco tengo mucha Tengo 4 stacks Y ya Vamos Uff Peligro Bueno aquí Ya está Ay Y seguimos Hasta encontrar diamante tío Mira que llevo Una gran línea eh A ver 872 He avanzado Más de 100 bloques Más de 120 bloques Y no he conseguido todavía No Vale Vamos rápido Una, dos y tres Vale ¿Eso ha sido así por la cara O hay más? Oh ¿Qué mierda hay aquí? Ah La mierda esta ¿En serio? Vale No tío Quiero hacer una línea recta Por aquí es por donde he venido Mira que aquí hay más posibilidad de callar diamante eh Pues no veas No me está saliendo caro encontrar diamante tío 24 minutitos de episodio ya Joder tú Hola Venga Claro que sí Algo más Algo más por favor Claro Y venga Algo más Puf No me he mirado por lo menos esto A ver Aunque en teoría esto da igual Porque esto va así O sea que Está puesto los dos Y ya Y se me acaba la roca Claro que sí Joder Se escucha lava Pero es que tío La lava esta es la La que ya he descubierto tío Uno Dos Tres Y ya estoy Lo dejamos aquí Tomar por culo Nos damos la vuelta Y lo dejamos por aquí Vale Voy a poner a fundir Toda la roca Voy a Oh Un stack Y uno de carbón Voy a comer Voy a poner a fundir Toda la roca Voy a hacer Voy a terminar de hacer la casa Bueno la casa la terminaremos En el próximo episodio Vale Menudo pasillo tío Lol 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 Y no tengo más picos Y no seguía picando Así que nada Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Me voy para arriba Pongo a fundir la roca Y continuamos en el episodio 10 Vale Así que nada chicos Hasta otra Adiós Adiós